Buenas tardes a todos. Me correspondió a mí, como hermano menor, por fin, dar palabras en algún momento. Porque siendo menor, nunca me tocaba, por varias razones. Hoy en día es muy especial para toda nuestra familia. 90 años, son 90 años de mi mamita. Ojalá todos pudiéramos llegar a esa edad y con la fortaleza, con los buenos principios, con la memoria que tiene mi mami. Y por él en sus 90 años voy a andar sola, porque ya se nos escapa. Entonces, mi mami no puede estarse quieta. Y yo creo que eso es lo que llevaba toda la vitalidad durante estos años. Y las amigas, las legionarias, que son las que, la abuela, mi mami, son muy especiales con ella. Las amigas antiguas que veo aquí, muy bien. Y todos los familiares que nos acompañan. Mi tío, Martín, y como le decimos con cariño. Y familiares de Montenegro, amigos. Y todos los que están acompañando aquí a mi mami, solo porque la queremos mucho. Hoy, pues, es un día muy bonito, muy especial, muy de oración, que es lo que le gusta a mi mami. Muy de estar juntos, muy de familia. La unión es la que nosotros debemos tener para toda la vida, mientras nos tengan. Nosotros somos ocho, y muchos nietos. Ya mi mami tiene, ya tiene mis nietos. 23. 23. 23 nietos. No, 23 nietos. ¿Cuánto, mami? 23 nietos. Ah, 23, yo dije mis nietos. 23 nietos. Ya hay mucha familia. Entonces, familia directa, vamos como para 70. Si no me fallan las cuentas. Vamos para 70, nunca sabe. Entonces, yo siempre les agradezco la compañía. Y en nombre de Dios, en nombre de mi familia, en nombre de mi mami, en nombre de todos, pues, quiero que hagamos un brindis. Por la unión, por la felicidad, por la familia, por todos los que nos acompañan acá. Y por mi mamita, que cumplió sus 90 años. Que es lo más lindo que nos ha podido dar a nosotros, tenerla, tenerla aquí con nosotros, y con esa vitalidad que mucho la envidíamos. Ojalá nosotros, ojalá nosotros podamos llegar a esa vitalidad, con esa vitalidad de mi mamita. Lo único que les quiero decir, de parte de la familia, es que los queremos mucho, muchas gracias por su compañía, y espero verlos muchas veces más, y por muchos años más, con mi mami. Mi mamita aquí, es el motor de todos, ha sido un motor durante 90 años, para mí pues 48, para que se pueda mirar, 48, el menor. Y, imagínense cuánto tiene el motor, no les voy a decir. Pero, aquí estamos todos. Mi hermanita, Blanquita, porque tengo que decirme Blanquita. Mi hermanita, Carmencita. Lo que pasa es que yo a mis hermanos nunca les digo no. A todos les tengo apodos, entonces me queda difícil decirles así. Pero, me han tocado decirles el nombre, que es, siempre es Pato, Blanquita, Nene, Nela, Nodas, Ose y Quique. Entonces, esa es la familia, directa de nosotros, los queremos mucho, muchas gracias por estar, brindemos por Dios, por la Santísima Virgen, por mi mamita, y por todos, la unión familiar. Muchas gracias. ¿Si yo soy un buen restaurante o no? Gracias. Gracias.